Alberto Vargas, totalmente radical. ¿Qué tan honestos son aquellos que nos gobiernan? ¿Son más honestos que los que estaban antes? ¿Son iguales o son peores? Alberto Vargas, controversial. Con su corrección y el lenguaje, váyase al diablo ahora mismo. Alberto Vargas, con toda la tropa del ritmo de la mañana. Peter Vázquez, Eduardo Santos, Adriana Gómez y Jefferson Reina. Wake up, llegan este lunes 6 de marzo a... Canal 105.1 De 7 a 10 de la mañana, lunes a viernes. Baby, pon al alma. El programa más escuchado de la capital, llega al Cibao. El ritmo de la mañana, desde el lunes 6 de marzo. Y solo por... Canal 105. Con más sorpresas en el 2023 de las que te puedas imaginar. Este 53 minutos, el ritmo de la mañana, el ritmo 96.5. La mejor excusa para madrugar. Y vamos hasta las 10 de la mañana. Recuerda el 53196.5 para comunicarte con nosotros hoy jueves 2 de marzo. Publica la prensa americana que los jóvenes gringos revelan por qué están solteros. Dicen ellos que se sienten más en una entrevista de trabajo que buscando pareja. Nuevos datos revelados por el Pew Research Center ha demostrado que el 63% de los hombres menores de 30 años son solteros frente al 51 de 2019. El aislamiento del COVID y las altas expectativas de las mujeres por algo serio son las principales razones por las que evitan salir y aparearse. Se dicen los jóvenes. Las citas ahora se sienten más como entrevistas de trabajo. Mucho más como, ¿qué puedes hacer por mí? ¿Y hacia dónde va esto? Asúmen. Dijo Ian Beslow, un maestro de secundaria de 28 años que vive en Astoria, en Estados Unidos. El periodo de conocerte se acabó y eso no se siente tan bien después de salir del aislamiento. Recordó que una primera cita reciente que salió bastante bien hasta que la mujer lo interrogó en su camino a casa. Literalmente me preguntó, ¿preferirías que nuestros hijos fueran a una escuela pública o privada? Seguido de varias preguntas más extremas sobre mi matrimonio. Simplemente comencé a responder con lo que sabía que ella odiaría más que para que se fuera. Ahora, los expertos están de acuerdo en que las mujeres ciertamente quieren más que nunca el panorama general. O sea, que desean más cosas. General, que si una mujer va a tener una cita o un hombre, lo más probable es que no sea para una aventura casual. Dijo de Paul Ronald Lavan, profesor emérito de psicología en la Universidad de Akron. Especialmente si la mujer se está acercando a los 30, ella está pensando en el reloj biológico y quiere tener una familia. También dijo que no busque establecerse y casarse pronto, dice él, pero lo preferiría, por lo que preferiría tener aventuras casual, le dijo el profesor. La forma en que las citas son actualmente solo me dan ganas de conectarme localmente sin estrés ni ataduras. También afirmó que afortunadamente esa parte viene muy fácil. No estoy motivado para buscar algo serio por el momento. Otro entrevistado de 28 años dijo que coquetear en la era posterior al COVID ya no es tan divertido como lo era antes. Ser capaz de acercarte naturalmente a las personas mientras están afuera no es como antes de la pandemia. Es mucho menos probable que la gente deje a su grupo o camarilla en un bar. Afirmó, ciertamente son menos habladores y eso ha reducido mi incentivo para exponerme. También dijo que la pandemia más que nunca antes convirtió a las aplicaciones de cita en el medio central para conocer gente y él no es un fanático de esas aplicaciones. Mientras que dice otro que bueno definitivamente dice dice también otro dijo siento la necesidad no siento la necesidad de apresurarme especialmente porque soy muy joven. Si las personas no actúan con tanta naturalidad como antes del COVID dice no actúan como la naturalidad como antes del COVID. ¿Por qué lo daría todo por alguien que no puede o no quiere mantener una conversación? Para Mike, un joven de 25, dice que sus habilidades sociales no las del sexo opuesto, la que todavía lucha contra un caso grave de COVID prolongado. Él le está complicando la vida el COVID. Bueno pues ahí está la explica sound de por qué algunos tígeres dicen que tener una relación ahora es como tener una cita. Estuve leyendo primero leyendo hace unos días un pan. Ha pasado muchas cosas con las mujeres en Estados Unidos. Primero las mujeres se han masculinizado demasiado producto del entorno cultural que se ha creado en torno a lo que es mujer hoy en día en Estados Unidos. Por otro lado está de que hay mujeres que andan buscando un 10 cuando ellas son un 5. Exactamente. Entonces cuando el 10 aparece, ese día está buscando un 10 igual que él. Por lo tanto tú como 5 no tienes oportunidades y la probabilidad de que de que aparezca un 10 entre las mujeres es igual de reducida que las posibilidades que aparezca un 10 entre los hombres. Entonces al haber muchos 5, 6, 7, hay demasiada competencia y por lo tanto el tígere prefiere esperar. Y eso de verdad está pasando mucho en Estados Unidos. Hay tígeres que tampoco están teniendo a las psicóticas locas. O sea, las mujeres tienen que verse en lo que se han convertido. O sea, la imagen que se ha creado de la mujer de hoy. El feminismo ha hecho muy psicóticas a las mujeres hoy en día. Y muchos hombres, por las experiencias de otros amigos, la piensan dos veces antes de meterse en algo serio con una mujer que le ven ciertas características de la exhibición de ciertas actitudes y de cierto comportamiento. Entonces toda esta combinación de cosas lo que hace es más difícil para la mujer poder encontrar pareja. Y súmele usted entonces que las mujeres, porque quieren ir a la par que el hombre y quieren llevar la misma velocidad de vida que el hombre, sabiendo que tienen el tiempo en contra, posponen muchas cosas, dejan eso para una edad muy tardía y entonces empiezan a desesperarse, a frustrarse y a ponerse media psicótica más de lo que ella estaba por la misma idea loca que hoy en día prima. O sea, hay una multiplicidad de factores que inciden para que ustedes hoy le den más trabajo ligar que lo que le daba a su tía, a tu mamá o a tu hermana mayor. Hay una cuestión y es que no hay una forma más bonita o más decente de decirla, pero ciertamente es que la naturaleza, subrayame la palabra naturaleza, es perfecta. Entonces los seres humanos fueron diseñados para hacer cosas diferentes. El hombre tiene su función en este mundo terrenal. La mujer tiene su función. Si no, fuéramos todos hombres. Ahora, ¿qué pasa? Cuando un hombre por mandato natural, natural busca a una mujer, está buscando a una compañera que le supla las necesidades que naturalmente el hombre está demandando y la mujer... Y viceversa. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, son elementos, son individuos que se complementan. Exacto. Bueno, cuando yo busco una mujer que tiene las mismas características mías, yo no estoy buscando eso. Estoy buscando una mujer que me complemente. Lo que decía yo que este pana, que tú lo ves mucho, que le dijo a una muchacha, le dijo, la razón por la que tus relaciones no prosperan es que tu comportamiento es el de un pana, no el de una mujer. Exacto. La de bro. Entonces, bro, 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 bro. Y estas actitudes violentas, introspectivas y toda esa vaina, entonces siempre va a hacer agua tu relación con cualquier persona que te le acerque. Pero eso no es... Ese estudio habla de los Estados Unidos, pero eso es igual en todos los... Bueno, aquí, por ejemplo... Tal vez aquí menos que en Estados Unidos, porque culturalmente hay muchas cuestiones que somos diferentes. Pero conseguir una pareja aquí... La cultura americana permea casi todo Occidente, porque son vainas que le llegan a uno por todos lados. Para el hombre conseguir una pareja aquí, establecer una relación sentimental seria con una dama, se le está poniendo bastante difícil. Y para las mujeres también, Peter, oíste, para las mujeres no la tenemos nada fácil aquí. No, ya se suma la proliferación de la comunidad, o sea, hay muchos hombres que tú lo ves machito y tan virado, hay muchas mujeres que tú lo ves muy femenino y tan virado. Sí, pero yo no creo que el número sea tan grande. Yo lo que creo es que uno ahora lo que tiene es más libertad de exhibirse siendo lo que uno es, que es diferente a hace... Yo te voy a decir, yo tengo toda mi vida siendo pájaro, y no hay ni más ni menos. Lo que hay es más gente fuera del clóset ahora. Exacto. O sea, eso es lo que yo entiendo. No creo, obviamente, puede haber un condicionamiento social como pasa en Estados Unidos, donde la generación Z, el 23%, desidentificarse con cualquiera de los 25, 58, 500 tipos de preferencia que hay. Ahora 112. No, 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 esas son las preferencias. Tú estás hablando de las identidades de género. Ah. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos, si seguimos esta progresión, como dijo Bill Maher, en uno de sus monólogos, al ritmo que vamos, de ese entrecuestro del año pasado de Gallup, al ritmo que vamos, en el año 2038, todos vamos a ser homosexuales en Estados Unidos o cualquiera de los otros géneros. Pero siendo honestos, la ciencia ha estudiado en todas las épocas y el porcentaje oscila entre 10 y 3%, dependiendo de la cultura, que incide también en ese tipo de cosas. Pero, honestamente, yo creo que va más con lo que dice Adriana, que con que hoy hayan más pájaros. Tú sabes que yo vi un... Porque yo, de verdad, yo no creo que hayan tantos pájaros, porque los mismos pájaros andan que para ellos tienen que coger... No dan abasto. No dan abasto. Es verdad, entre ellos no dan abasto, porque siempre... No dan abasto. Este es el novio de fulano, no puedo, tú sabes, si te llevas... No dan abasto, ¿verdad? Tú sabes que ellos... Es que no hay tanto. Andan buscando Uber. Eso te lo explica todo. No es. No hay oferta. Me puede montar adelante. Para ver el package. Yo vi un muchacho que él salió a las calles en Estados Unidos a entrevistar mujeres y les preguntaba... Niñas, digo niñas y hablé... Adolescentes. No, no, de 18, 19, 20, 21 hasta 25 años. Adolescentes. Y les preguntaba... Y adultas jóvenes. Ajá, y les preguntaba que cuánto debía estar ganando la pareja que ellos quieren. Y decían unas cantidades de dinero que el mismo tipo les decía, ¿y cuánto tú ganas? No, yo soy estudiante. No, yo gano, o sea, lo mínimo. Pero mi amor, lo que tú decías, si tú eres un 5, Emma, si tú eres un 3, ¿para qué tú estás pidiendo un 10? Un 10. Es que no está mal aspirar a un 10. Yo siempre he querido estar con una persona bonita, de buena familia, que en el parqueo hayan 5 vehículos, que haya un bote anclado en el Santo Domingo Country Club, membresía en el Santo Domingo Country Club y en el Club Náutico. Que tengan una villa en Capcana y que yo me pueda ir de fin de semana a pasármela con ellos a beber margarita en el sol. Claro, eso es lo que yo sueño. Pero el problema es que lo que me hace caso lo encuentro en los zafacones. Entonces, yo tengo que entender cuál es mi mercado. Y también, Alberto. Y aceptarlo. Si tú tienes, pero perdón, también, si tú tienes esa aspiración, no, yo quiero un tipo que... Yo quiero un moneti. Pero si tú tienes tus aspiraciones... Y no llega ni a García. Y a García. ¿Cómo fue, Adriana? Perdón, Adriana. Dale, dale. Es un montón. Que si tú tienes tus aspiraciones de una persona que gane X y que yo cuento, tú también tienes que hacer tu parte, ¿entiendes? Totalmente. Fórmate, ponte a trabajar, ponte a producir. Porque si cuando... Después que tú estás produciendo, no es verdad que tú te vas a poner con un delivery. ¿Por qué tú crees que las cinco familias de este país son todos primos? Yo creo que ahí es donde entra el problema. Son todos primos. No me han hablado de esto. Porque la clase no se suicida. No se casan con nadie que no esté dentro de su categoría. La clase no se suicida. Usted viene de Guachupita. ¿Dónde usted tiene que buscar su marido? En Guachupita. O barrios similares a Guachupita. Tú sabes que... Venga, diga con la esperanza de que usted me encontre un novio en un bar de aquí, de... De la Gustavo, aunque eso ya casi es Villahuana. Sí. La Gustavo está. De la Gustavo. Porque cuando ese tigre, usted le diga, ay, es que yo vivo en el callejón de lo cagado, ahí en Alomarchivo. Míreme. Y vaya a llevarte, mire. Pero usted ahí mismo, ¿verdad? Usted se tiene que poner a trabajar en usted para poder aspirar a aquello. Porque es bárbaro. Hay ocasiones que las mujeres, ok, trabajan, ganan bien y vaina, pero entienden que si aportan algo en la relación, están manteniendo al hombre, aunque el hombre también tenga su cuarto. Porque ¿quién entiende ese pájaro? Sí, sí, sí. Vamos a la pausada. Ustedes están hablando específicamente del mismo problema que está la vaina, el asúmeme. Porque ¿qué pasa? Yo me apego, yo me apego a las tradiciones. Yo simplemente quiero una mujer que me cocine, me fríe, me lave y me atiene a mi muchacho. Yo he conocido pila de gente. A mí no me importa si tú eres licenciado, eres abogado, eres gallo de diablo. Y siempre la misma vaina. O sea, es que tú asumas la responsabilidad de suplirle una serie de cosas que prácticamente tú tienes la responsabilidad de que todo, todo lo que pase en la relación, bueno, malo, tenga que ser a consecuencia tuya. Entonces, para eso yo sigo. Luego, cualquiera se da arte. Yo sigo jalándome el cuero. Yo tengo una lista de videos y vaina en favorito en Twitter. Que yo, miren, yo no necesito. Yo le digo la verdad. Como yo estoy ahora, lo que Twitter me suple, yo no necesito ni siquiera amigos. Ay, Alve. Para que estén claros. Ya venimos. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. 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 Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.